Música Llegó la agenda Una sustancia tóxica se esparce, una mujer se asfixia, se convulsiona y se desmaya. Esta obra explora lo que ocurre cuando el miedo, la paranoia y el terror invaden a una familia de clase media. Un grupo de jóvenes dentro de un almacén en la Escandón promueven la colaboración creativa con una serie de talleres. Tenemos talleres como de programación visual como Pure Data o 4B, también tenemos cosas como 3D Printing, pero también nos acercamos a las artes, hacer cosas como cerámica, grabado, hacer tu cerveza, incluso hacer tus drones. Se hacen de manera semestral y duran solo tres meses. A manera de collage, confluencia topográfica hace de la imagen de paisaje una especie de juego perceptual. La artista brasileña Simone Passini presenta el proyecto SS Uruguay con el que comparte un tesoro musical a través de un relato en instalación. El Festival del Centro Histórico de México llega a su edición 31 y presenta desde propuestas de alta cultura hasta santeros cubanos. Su nuevo disco está lleno de rolas melancólicas. ¿La razón? A raíz de su éxito se vio obligada a terminar una relación amorosa de 10 años de duración. Los culpables de que millones de adolescentes usaran gorras rojas de los Yankees regresan a la Ciudad de México. Esta banda canadiense nos llenará de nostalgia con su sonido pop y sofisticado en la presentación de No One Is Lost, su nueva producción. Durante un fin de semana, este bazar de la Roma ofrece nuevas propuestas de diseño y de producción nacional. Prueba estos sándwiches al estilo Nueva York, hechos con pan recién horneado. Seguimos con el concepto que estamos haciendo todo en la casa, de la mostaza, estamos haciendo el roast beef, corrando el carne. Van a ver unas sopas que servimos en una hogaza que estamos horneando aquí, gratinado. Un ribeye, herford, que compramos entero, con hueso. Lo rostizamos nada más con sal y pimienta. Está servido medio rojo, frío, cortado en la rebanadora de Berkeley, sobre baguette y una mantequilla de hierbas. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa adentro de la agenda Arca Time Out.